¿Qué pasa Rosa? Buenas tardes, servite otra vez, una vez más, otro videito Me atardeando, me atardeando un poquito, ando un poco malo, ando bien, un poquito, un poquito bien malo De este, de, yo creo que la gripa, ya ando saliendo, ya ando saliendo, miren aquí les voy a mostrar este Se me ha ido oscuro el video, a ver si sale bien, les voy a mostrar este pollito, miren El pollito feo, patito feo, viene con la pura colita, este pollo es el, así la arriba de McRae Estaba más chiquito, estaba más feo, ahorita ya se, ya está agarrando un poquito más de, más se está mirando un poquito mejor Este, está chiquito todavía, no me gusta para nada, pero, a ver que, ya cuando crezca, a ver como, a ver como se pone Está bien bebito, ahora, apenas tiene el abuelito, les pongo Este, tengo unas, algo que les voy a platicar ahorita, de este lo traigo suelto Quiero mandar un saludo, antes que nada, a la granja, a los Sid Acá en México, este, de los hermanos Marco Sid y Facundo Sid, un saludo para ellos Buenos compas, si, estoy sentado, ando sentado, ando, ando bien cansado, ando bien, no me siento tan bien Este, ahora lo que les voy a, les quiero platicar es este Unos compas me han estado preguntando que, que por qué tengo las líneas que tengo, por qué he decidido tener estas líneas Miren, yo los giros, giros, siempre he tenido giros, yo soy giro Este, y pues a mi, para mi los colorados, todos eran nomás colorados, nomás eran, que que es un colorado O sea, ya existía el hatch y todo eso, verdad, pero, nomás era un colorado, especialmente acá en México Este, cuando, ahí buscando, mirando y buscando, me, me encontré, ya hace años, una, un gallo que me gustó bastante Un gallo colorado, y comencé a investigarlo, a ver que era, donde venía y todo Y nada, encontré el creador y, y este, les llamaban los bone crushers Los aplastahuesos, o los quiebrahuesos, algo así Pero así les llamaban los animales esos, todavía, todavía existe, yo creo que todavía hacen esa, esa, esa cruza Yo la hago, yo hago esa cruza Entonces, este, investigué, y una de las líneas que, que utilizaban para hacer ese animal Eran los leepers Y este, y luego ya investigué los leepers, y nada, me gustaron los leepers, me, 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 me gustaron bastante Este, y también comencé a investigar Nada más que, este, la única cosa es que, de este creador Eh, la cruza, si no me equivoco, era, es este, McLean con leeper No sé cuál ponen arriba, o cuál ponen abajo, pero, yo creo que el que ponen abajo es el leeper Yo creo que ese leeper, perdón, porque, porque el McLean que tiene este, este creador Son, son de Golía, María, son amarillitos Entonces, si, 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 si el McLean fuera, estuviera abajo los, 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 esta cría O, esta cruza, saldría, los pollos amarillos Pero, como salen morados, entonces, no Pero, como salen morados, entonces, quiero creer que es por la, la que está abajo es la, es los leepers Este Y, entonces, yo hago esta cruza, pero con otro tipo de, de McLean Entonces, este Y, pero yo pongo el McLean abajo, y el leeper arriba Este Me sirven bastante, batallo mucho Perdón, batallo mucho para, para hacer esa cruza por el Los tipos de, el animal que, los tipos de, de aves que tengo en el McLean Este año, o sea, que bien poquitos, contraditos con la, una mano Ando tratando, a lo mejor, de deshacerme de esa línea No estoy seguro, no estoy seguro todavía Porque, pues, si los he, los he tratado por, por varios años Y, y, pues, me voy a quedar en cero otra vez A comenzar de cero Voy a, perdón, voy a ver como Que hago en este, en este, en este caso, verdad Este Pero, si, eh, inclusive El creador este que les digo Que hacía esa, que hace, o hacía esa cruza Pues, los leeper los cruza con Con, este, con penny Para sacar los bien morados Entonces Sus bone crushers Quiere decir que vienen en tres líneas O depende, a lo mejor hasta más, verdad No sabemos Pero yo nomás lo, lo deduje por lo que investigué Este, entonces Entonces, por eso me, me, me Cuando ya investigué Cómo se hacía Cuál era la cruza Para los bone crushers Era el leeper Y lo mire El leeper en su, en su Originalidad, vamos a decir O el leeper original Con las características Y me gustó bastante Estos leepers, ah Mis leepers, ah Son pa'n frente Si, pa'n pa'n adelante No, no tiene Yo no les meto chips Pa' que se paren Y otro chip Pa' que tire un, con Tire un derechazo Y otro chip Pa' que tire Un izquierdazo Es para mentiras eso Este Ah Yo Eh, bueno Especial, perdón Especialmente Especialmente Que Que De ese creador Si, pueden ser varias Este Varias cruzas A lo mejor Hasta cuatro cruzas Va a ser el bone crusher Les digo Por las características Y mis disculpas Como me siento bien mal De la La garanta Este Entonces Y el Y los gallos Los Mcgray Que tengo Que tan bien negros Ya se los he mostrado Además Yo ahorita ya Ya tengo pollas Distinguí unas pollas Ya Ya tengo pollas Como unos Tres o cuatro Es un Mcgray Los animales Salen Salen Este Antes de Antes de tirar La primera pluma Les sale La mayoría Una Una ala blanca Aquí en la En la En el ala Una pluma Así en el ala Afuera Y la segunda pluma La tiran Pero Pero también Las gallinas Están Las gallinas Están brillosas La pluma De las gallinas Es brillosa No es opaca Como los Los brown reds Las gallinas Son opacas De verdad O la mayoría Pues los giros También Y las gallinas De esta De esta línea Que tengo yo De estos Mcgray Las gallinas Brillan igual Que el gallo Brillan Son negros Y se miran Como azul Como si fuera Una Como si fuera Una Una pluma De hurraco Este Este Perdón Perdón Y La Bueno La historia De Yo siempre Quería tener Los Brown reds Brown red Pero También Investigando A ver Que agarro A ver Que agarro Y tengo Un compa Mío Que Que tiene Los Mcgray Estos Y supo Que Que quería Yo agarrar Una sangre negra Y este Y Y le me gusta La sangre negra Porque La sangre negra Es bien Es como Bien Muy rápida Muy ágil Muy ágil Es la palabra No No sé No sé La gente Es que tienen Sangra negras Cuáles Características Tenga Pero Esa es una De las De las Características Que les da Es Es la Es la Es la Rapidez La agilidad Me va Tiene agilidad Entonces Pero yo quería Brown red Porque Porque Por la cresta Porque tiene Cresta Derecha Entonces Los giros Tienen Cresta Derecha Por eso Este año De los De los Pollos En los Dippers Se lechone Y saque Más Crestas Derechas Porque A mi me gusta La cresta Derecha Para mi La cresta Derecha Es lo más Americano Que pueda Que pueda Ver Cualquier Tipo De Cresta De chichero Es que Tiene Sangre Oriental Bueno Entonces Este Mi cámara Dijo Te voy a regalar Un par Y que No Me negué Me negué Me negué Me negué Bastante Que no Que no Que el rato Mañana He pasado Pero yo Porque estaba Buscando Los Trabajos Y luego Tanto Me dijo Mi camarada Hasta que Ya Me dio Hasta pena Dije 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 Dame Dime Unos Blanquillos En Los huevos Me los llevo Y yo Con la Con la Esperanza De De ponerlos Unico Ahora Y Pues bueno Va a oír mi camarada Con la esperanza De que no Le agradezco Le agradezco Que no Naciera ninguno Pero 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 De la docena Que me dio Nacieron Los diez Los pingüinos Pues Digo pingüinos Después saqué Un video De los pingüinos Pero ya eran Hijos de ellos Entonces Nacieron todos Y escogí El mejor Gallo Y luego Él me regaló Una polla Y Y una De las cosas Bien Características De esta línea Negra Es que De que yo Tengo Va Estoy hablando De lo que yo Tengo Es que Estos animales Los puedes Querer En una caja De Los puedes Dejar abandonados Donde tú quieras Con comida y agua Y no No son Enfermizos No se enferman Tan fácil Pues Nomás con eso Con que no se te enfermen Que más quieres Son este Yo tengo unas Gallinas Rhode Island También Rhode Island De ponedoras Las Rojas Coloradas Igual Esos animales Son finos También Pero no No están Enfermizos No se enferman Para nada Y los Mcgrey Míos No hombre No se enferman Para nada Para nada Mientras tengan Comida Y agua No se enferman No se enferman Para nada Chinga Este Bueno Perdón Y este Y entonces Con los Mcgrey Pues ya me Quedé Con ellos Y si son Si son Bien ágiles Y si me han Servido En cruza La gente Que me los Compra Los compro Para cruza Dicen que Dicen que los Mcgrey No aguantan El fierro Que no se que Esa es mentira Yo los he usado Yo los he usado Y Han servido No corren No aguantan Vara He ganado Con ellos A lo mejor Derbys No Pero he ganado Peleas con ellos Bien Peleas Bien Difíciles Nunca ha pasado Nada Y los he llevado Para calarlos Y no les pasa Absolutamente Nada Este Son Para darle Mantenimientos Animales De lo mejor De lo mejor De lo mejor Que puede haber Este Bien simples Bien simples Y les repito La pluma El gallo negro Bueno Y otra característica Que tienen Es que Pocos Pero unos salen Con doble espolón O tres Que salen Nacen con espolón Normal Y luego se les hacen Otro Otros dos Uno arriba Y uno abajo Mi semental Lo tiene No Nunca He tenido otros Y no he seleccionado Otro Porque Porque ese Ese animal Me da buenos resultados Con las dos gallinas Que tengo Porque nomás Tengo dos Este Son los que Los que Este temporada He vendido Más pronto Más rápido Las personas Que me compraron De México Otra vez Les platicaba Ellos no Se llamaron Ni uno No quisieron Porque ellos Los llevaban Para otra cosa Y Ellos Tenían La La creencia De que Igual No aguantan El fierro No me importa Pero se venden Rápido Y este Ahorita me quedan De los nuevos Me quedan Chiquitos Como unos Cinco Seis Este Pero la gente Que me los ha Comprado Todos No quiero uno Porque quiero Para cruzar Y todo Lo usan Para cruzar Con lo que sea No sé No sé Yo también Yo también Hice cruzas El año Pasado Antepasado Ya van a comer Dos años Ya va a tocar Esta temporada Ir para el show Con ellos Este Pero me han servido Bastante Ahora los Leapers Les decía Bueno El McRae También Para adelante Ese También Para para adelante Me gusta Me gusta Es la manera Que cuando yo Conocí los gallos Que así eran No eran De que Vamos a ver Quien baila mejor Y el que baile mejor Va a ganar Y no No De lo que Se trata Este No Perdón Lo que se trata Era Los Los Leapers Uno me salen Así Shufflers Unos No La gente Me pregunta Como te va Con tus líneas Si te sirven Para comprarte León Imagínense Imagínense Que horror Entonces No son Muy tiradores Muy Para talentos Pero también Van para enfrente Y cortan O sea Como ganan Como se tiene Que ganar Gracias a Dios Voy a meter A Dios Este Las veces Que he jugado O me acaban Rápido O acabo Rápido Gracias a Dios No nos tenemos Que ir Largas Esa Se me hace Una Algo Algo De lo mejor En los gallos Ganar o perder Bien rápido Se me hace Espectacular Como debe ser ¿Verdad? Para que andar Presumiendo Que mi gallo Duró Cuatro horas En el Drugs Y No importa Este De los Leapers Y Les voy a comentar Algo En esto mismo Que lo estoy Platicando De De las Líneas Una persona Me preguntaba Que por qué Salen Leapers Con cresta De sierra Pues salen Por los Brown Red Vienen Por Anteriores De los Anteriores Animales Que se Utilizaron Pero este Año Acabo De comprobar Me falta Un año Más Pero les voy a Comentar De lo que Tengo Dos Tres Años Atrás Mira Si tienes Leapers Y seleccionas Pollas Pollos No Nunca pude Hacerlo Porque los Pollos Se van Pero con Pollas Seleccionas Pollas Oscuras Las más Prietitas Se distinguen Por su Golía Más negra Etcétera Te vas Por el negro De la polla Agarras Una hija Oscura Y la cruzas Con el papá Y el otro Año Vuelves Las pollas Que salen Más oscuras Las vuelves A cruzar Con las nietas Con el papá Las veces Que sean posibles Yo ya lo hice Mami Lo estoy haciendo Pero esta Temporada Las pollas Que salieron Parecen brown red Y tienen Cresta de sierra Entonces Quiere decir Que en el lado De las aves De las hembras Si te vas Seleccionando Por el lado De lo oscuro Quiere decir Que te vas Seleccionando Por el lado Del brown red Y No digo Que los pollos Salen Brown red Pero las pollas Si tienen Características Bien parecidas A unos animales Brown red Gracias a A la selección Por el lado Por el lado Por el lado Oscuro Entonces Yo les estoy Platicando Porque es Lo que estoy Haciendo Lo que hago El año Que entra Va a ser La última vez Hasta ahí Le voy a parar Y los animales Que salen De ahí No los utilizo Para venderlos Ni para nada Eso los uso Nomás Para mis Apuntes En las líneas En las Mis líneas Que yo utilizo Este Del McLean El McLean Bien agresivo Igual que los giros Bien agresivos Nada De los giros Mis giros Son Me guste ir Aunque esté lejos Ir a lugares Que estén grandes Aunque el pit Grande Porque Mis giros Son de salida Para enfrente Y entonces En los pits Chiquitos No tienen Chanza De desenvolverse Totalmente Para volar Para quebrar Por eso Busco los pits Donde estén Más grandes Pero también Son bien agresivos Me gustan Bastante los giros Siempre Los que he conocido Han sido agresivos Los míos Tiran Y donde caen Del lado De ahí Se brincan Otra vez Como caigan Este Por eso los tengo Y pues para que sepan Porque me han servido Si no No los tuviera Igual los McLeans Bien agresivos Los McLeans Los obtuve De un camarada Mío también Este De buenas De un buen Vienen De un buen Creador Pero el camarada Seleccionó Pues aquí los tengo Este El McLeans Con Con Leapers Me han servido Bastante El Leaper Arriba de giro Bastante Pero bastante Que me han servido Este Puedo decirles No les puse un chip Pero el resultado Puedo decirles Que sale El resultado Perfecto Para mi En lo personal A lo mejor No son las características Que yo esperaba Pero otras Que me Complacen Que las tengan Y la mayoría Salen igual No todos Les voy a repetir No todos Porque Cada Cada Animal Es un Es un ejemplar Diferente Verdad Un ejemplo Diferente No ejemplar Diferente Es un Si es una Es un ejemplar Diferente Si con Diferente carácter Aunque sean hermanos Pero la mayoría Me han salido Muy bien Muy bien Traspasan La Traspasan Este Las características A los A los resultados De muy Demigrado Muy demigrado Este Esa es la razón Es porque tengo Mis giros De siempre De giros Los Lippers Los conocí También me enamoré A ellos Gracias a los Bone Crushers Este Los Prietos Pues quería Brown Reds Saludos a mi camarada No voy a decir Nombres de quien Ahí los tengo Me han servido Bastante Son de Son Parte importante Aquí en la gallera Pues son los que tengo Y los McLean Pues ahí batallando Con ellos Me andaba decidiendo Lo mejor Quería Conseguir otra Línea No sé Todavía Ya me decidí Que los voy a cambiar Pero todavía No llega la temporada Nueva Así es que Pues no hay nada Escrito Va Este Bueno Ahora los voy a Ya se me hizo largo No puedo hablar mucho Me Se me irrita La garganta Bastante Este Una persona Me preguntaba Que como Hace para darle Que sus gallos Agarren Más cuerpo Mira Muchos criadores Muchos criadores Que tienen Sus Ideales Muy estrictos De una persona Que me preguntó Me dice No es que Aquel vato Dejo los pollitos De mes y medio Sin comer una semana Nomás con agua Ya se enflacaron Y Ya no van a servir Bueno Si tienes un margen O un margen O una ideología Bien estricta Si los puedes desechar Pero mira Que estén Que estén desnutridos No quiere decir Que ya no van a servir Especialmente Si son los únicos Que tienes Yo en lo personal Creo que si los puede recuperar Yo no No les No les puedo No les puedo Dar un ejemplo En mi persona En mi persona Porque La verdad Yo nunca Nunca me ha pasado eso Pero Pues imaginemos Que un niño Estén desnutridos Yo he mirado En noticias Que niños Han quedado desnutridos Y que por muchos días Y los niños Se recuperan muy bien Siguen su vida normal No les quedan Ni siquiera Trazos de 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 Dificultades mentales Etcétera Menos de Menos Este En el cuerpo O físicos Entonces No creo yo Que los pollitos Que se echen a perder Siempre y cuando No hayan No hayan Agarrado Una Una enfermedad Una enfermedad Crónica O De cualquier otro tipo A que ya no se puedan recuperar Si Si se Y He sabido de casos Que muchas Que antes Que les pasa eso Por Por estar Dos, tres días Sin comer los pollitos Este Levantan bacterias Es otra cosa Por comer Y ya la bacteria Los ataca Y ya es imposible De recuperarse Pero Pero te puedes dar cuenta Cuando los vuelves A Hasta alimentar otra vez Lo mejor que puedes Y entonces Vas a ver al animal No, ya no se va a recuperar ¿Por qué? Porque pues Algo Alguna bacteria Le pegó Y Este Se le Subió al cuerpo O lo que sea Y el cuerpo Ya no fue igual ¿Verdad? Ya se Ya no Nunca quedó bien No se puede recuperar Pero pues Si son Treinta Cuarenta Pollitos Me imagino Quiero creer ¿Verdad? Que Pues a lo mejor La mitad o más Se pueden salvar O a lo mejor Todos ¿Por qué no? O a lo mejor No va a ser Ni uno Si todos Se enferman De algo ¿Verdad? Entonces Ese Ese puede ser Eso es algo Real Real Que puede pasar Y acuérdense Con sentido común Bueno Les platico esto Era una pregunta A mi camarada Pero Si yo creo Que si los puede salvar No, no, no Nunca me voy a arriesgar A hacer eso Pero más para Para Este Hacer una prueba Pero les platico eso Porque Para el compa El otro compa Que me pregunta Cómo le hacerle Para que suban de peso Mira Los animales Si ya los tienes por años Ya debes de saber Por eso son los 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 programas Y tu libro De record Va Si Tu libro De record Si Este Para ir apuntando Los pesos De los animales De cuando tengan Ocho meses Seis meses Ocho meses Y no los tienes que pesar Todos Pero En promedio Mis giros Mis giros Yo Yo Si me sale un giro De cuatro Seis Cuatro Ocho Algo Algo está mal Algo está mal Este Mis giros casi son Si me Si me salen ese peso Pero no es normal No es normal Lo tengo que checarlo bien Etcétera Pero yo he tenido giros Hasta De seis Tres Seis Cuatro Entonces Ya Ya sé Más o menos En el peso En el que andan Y no tienen que llegar A dos años Para pesar tanto Así De volar Te das cuenta A pesar A pesar De que mis giros Bien comiditos Si lo quieras Bien preparaditos Siempre Tienen su huesote Aquí Siempre No sé No sé Podría decirles Que Están desnutridos Desde que nacieron O que sea Pero pues Por años Han sido así O sea Es una De las características Más Para mí Más comunes Verdad Sentir A veces Los camaraderos Agárralo ¿Cómo se siente? Ay cabrón El huesote Pues que así Así son Así están Desde que Siempre Entonces Ya deberíamos Deberíamos Todos de saber Que Si Si nuestros animales El promedio De los pesos Este Y darte cuenta Si Los pesos Son muy Muy inferiores Demasiado Demasiado Y si nada más Es uno Dos Entonces Mira Les puedo Yo les puedo decir Recomendar Dales proteína Dales Este Carbohidratos O Dales granos Dales Este Pescado Dales Proteína animal Para que agarren Peso Pero Pero pues igual Es como los humanos Hay mucha gente Que Que son delgados Y siempre tan delgados Y son 40 años delgados Y pinches cabrones Siempre tan flacos Y Siempre tan flacos Y van a Vas a comer Y son los que se Tascan 12 tacos Y siempre tan flacos Es que son de Complexión delgada O sea Así es la genética Así son ellos Así van a ser Este Y Y Y en los animales Pues también debe existir Lo mismo ¿Verdad? Ahí Les repito Es el El promedio Es en el promedio Este De los pesos De tus aves Que ya debes de saber No 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 Es como un boxeador Lo quieres subir de peso Si lo puedes subir de peso ¿Por qué quieres subir? Tu gallo está en el peso normal Y lo quieres subir de peso Para jugarlo Con los Capotes ¿Para qué lo vas a subir A jugar con los capotes? Y le vas a dar más peso Si le vas a estorbar Al momento de jugar Le vas a estorbar Porque El mismo animal No te ha impuesto A tener tanto peso encima Entonces Los boxeadores es igual ¿Verdad? Que no No están en el En el peso más ligero Y lo subes a 15 libros más Pues Lo único que Van a agarrar Posiblemente Este Peso Este Un peso Que ni siquiera Les va a servir Nada más Para pesar más Pero no para tener Mejor este Mejor peleas Entonces Si tus animales Los tienes En En 5 4 6 4 8 4 4 Y los quieres subir A 5 Pues son 6 Onzas 8 onzas Son bastante Este No creo que tenga caso A menos que los Los tengas A menos que se te hayan Desnutrido Como les dije ahorita Y con las bacterias Y ya no pueden Agarrar peso Pues A lo mejor Si Todavía si juegan Bien y todo Pues a lo mejor Verdad Pero Pero si no están Bueno de salud No No Ni tiene caso Te los vas a acabar Cuando los empiezas A preparar Entonces Vale más No Vale más No este Vale más Dejarle ahí Y si nomás Los quieres subir De peso Porque los quieres Jugar Este En pesos Que te Que te Exigen En el palenque Pues Pues hay que Pensarla también Verdad Porque Los otros Gentes Muchas Gentes No 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 Subimos de peso Los gallos Nomás por eso Ni los bajamos De peso Para eso Imagínate Subirlo es mal Bajarlo es mal O subirlo es lo mismo Como un gallo De seis libros Lo quieres bajar a cinco O a cinco Seis Cinco Cuatro Nada Pues Va a estar Desnutrido Así es que Este Repito Hay que apuntar Todo lo que Todo lo que Es relacionado Con los gallos Y Y más importante Marquen sus animales Verdad Con el número De que hay gallina Vienen De que gallo Cuando nacieron Y luego Póngale una Si necesitas Poner una explicación Pues ahí Pon una explicación Mira Este pollo Nació de esta gallina Fue el que Esto y esto Y luego Esto y esto Se enfermo Esto Esto y esto Todo bien detallado Para que Para que te acuerdes No le pongan Abreviado Como si fuera Tequigrafía Y luego Es el último No le entiendes Así me pasa a mí A veces Nada más de voladita Y luego el otro día Ni me acuerdo Que chingados apunté Así es que Pues Hay que tener un poco De De Precaución ¿Verdad? En todo lo que hacemos Este Espero que todos Estén bien Me siento bien mal Hice el video Aquí casi obligado Pero Este Ojalá que ya Ya mañana es jueves Y viernes Para descansar otra vez Ya se me quita Hay caldito De la tarde Otra vez En la casa Pero bueno señores Pues Es todo por hoy Espero que les Les repito Que estén todos bien A nosotros Pues acá bien También Nomás malitos Pero El güito con ustedes Y acuérdense Que los cínicos Gracias Conocirme Saludos